En las redes sociales anda mano rondando un video tremendo lo que está pasando hoy Un pastor por parte del Perú Lastimosamente hermano, un mes de que su esposa se murió Ya se estaba casando con otra mujer La pregunta es ¿Qué piensa la gente de eso? ¿Qué piensa la gente de eso iglesia? Por eso la gente hermano empiezan a blasfemar en contra del evangelio ¿Por qué? Por causa de todas estas envergüenzadas Porque hay gente que vive un evangelio a su manera Hace lo que quiere y aquí en el evangelio ya no es de que yo hago lo que quiero No, aquí en el evangelio se hace lo que papá dice Si queremos un día ser recompensados y entrar un día al reino celestial Hay que ser lo que Dios dice Pareciera mire que fuera una broma O pareciera que fuera un cuento hermano Pero es una realidad A veces en las iglesias Hay hombres hermano Que todavía se echan su guarito Si o no A veces hasta para la santa cena se hace eso A veces hay pastores que en la iglesia cuando hacen la santa cena Sabe que sirven Vino pero con guaro hermano Copita con guaro Con 2% de alcohol Eso es guaro hermano Como es eso que la hermana cantando Gozándose en la iglesia y sus hijos Haciendo avería en los terrenos de la gente hermano Robando cuchín Robando naranjas Robando mangos Robando banano Como esta eso hermano Como esta eso que la señora aquí cantando en la cadena de coro Yo no me quedo Me voy con el A la nueva Jerusalén Si tu te vas Y yo también Y tus hijos para donde se van ahí Se va el patojo Miren usted A veces toca la batería Toca el teclado Toca la trompeta Y se va a la plaza A comprar su ropita No quiere usted que ropa Ropa de decente Compre no Ropa de esas que venden hoy en día Que está a la moda Si o no Pantalón manchado Pantalón con hoyo Pantalón todo desgarrado Como que se peleó con un chucho hermano Y el patojo ahí viene contento Bien apretadito Bien socadito Y el tata no dice nada usted La carta del apóstol Pablo La primera carta que le escribe Pablo a Timoteo Capítulo 3 versículo 1 Dice la Biblia siempre honrando al Padre Honrando al Hijo Al Espíritu Santo Y dice así Palabra fiel Si alguno Anhela Obispado Buena obra Anhela Sabe que es obispado Obispo Es un pastor Si alguien anhela Obispado Buena obra Anhela O desea Dos Pero es necesario Que el obispo Sea que Irrepresible Que más Marido De una sola Mujer Sobrio Prudente Que más Decoroso Ya que se vista bien pues No puro mundano Decoroso Que más Hospedador Hospedador Que más Apto para enseñar Tres No dado al vino Ni tampoco al rapto Porque es lo mismo hermano No dado al vino Que más No pendenciero No codicioso De ganancias Deshonestas Tampoco de la mujer De su prójimo Sino amable Que más Apacible No avaro O sea que no pastoree Por amor a la papa Sino por amor a las almas Hermano No avaro Que más Que gobierne bien Su casa Que tenga En sujeción A quienes A sus hijos Que tenga En sujeción A sus hijos Que más Con toda Honestidad Pues el que No sabe Gobernar Su propia Casa Que dice la Biblia hermano Como Cuidará De la iglesia De quien De Dios Muy bien Sigamos leyendo Dice en el 6 No un neófito O sea que no sea Alguien que no sepa Sino que sepa De la Biblia hermano Porque Que va a enseñar Si no sabe nada Oiga pues No un neófito No sea que Envaneciéndose Caiga En la condenación De quien Del diablo Y que más También Dice la Biblia Es necesario Que tenga Buen Testimonio De quienes De los de afuera Aleluya hermano De los de afuera Que más Dice su Biblia Para que no caiga En descrédito Y en el lazo Del diablo Haga favor De sentarse Hermano Yo sé que hay gente Que está viendo Hermano A través de las redes Sociales A veces hay personas Que lo que menos Quieren en estos tiempos Es escuchar Palabras de Dios Hermano Pero hay gente Que amena Y desea Con ansias Esa palabra Presión Hermanos Usted encuentra Que esta palabra Mano Garria Arribita En el capítulo 3 Versículo 1 Usted encuentra Que dice requisitos Para un Obismo Que quiere decir eso Requisitos O sea Hermano Que para ser un pastor Hermano No es nada más De ser pastor Para ser pastor Se necesita Hermano Tener muchos requisitos Y si esos requisitos Se llenan Pues entonces La gloria Sea para Dios Está preparado Número 1 Para enseñar Y para cuidar La casa De Dios Para todo Hay requisitos Si o no Para todo Hay requisitos Iglesia Muchos En esta tierra Anhela Ser pastor Si o no Hay gente Que dice O hay hermanos Que dice Yo quisiera ser pastor Ajá La pregunta es ¿Por qué quiere ser usted pastor? ¿Por qué quiere ser usted pastor? Por amor a las almas Por amor a Dios O porque mira Que aquí le está yendo bien ¿Cuál es la pregunta? Esa es la pregunta hermano ¿Por qué quiere ser usted pastor En esta tierra? ¿Sabe usted que ser pastor? No es cualquier cosa Iglesia Si usted anhela Ser pastor Un día La gloria sea para Dios Pero Para ser un pastor Dice Pablo Se necesitan Muchos requisitos Y no solamente eso Hay que ponerlos A prueba Si dan la talla Pues se pone Y si no Pues no iglesia Para ser un diácono También se necesita Hermano Usted como pastor No va a poner A cualquier diácono No porque Aquel tiene carro Tiene pisto Tiene dinero Pongamos aquel Hermano No Ese no es un diácono De verdad El diácono Tiene que ser un hombre Mire pues Tiene que ser un hombre Que tenga Testimonio Que tenga sus hijos También en su gestión Porque ahí abajito Usted encuentra Los requisitos También para ser un diácono O para ser un líder Porque hermano Ser diácono No es solamente Tener un gafete Aquí en el pecho Y decir yo ya soy diácono No hermano Para ser un diácono También hay Requisitos hermano Tiene que ser Mire Amable Yo le pregunto a usted ¿Usted es amable? ¿Es amable usted? Porque tiene que son amables Solo con las hermanitas Que vienen bien Cuscona Al culto Con esas son bien amables Pero cuando viene Que ella viejita Hermano Entrando a la iglesia ¿Usted cree que son amables Con ellos? No A la hermanita Cuscona Hasta le van a traer su silla Y le dice Siéntese sierva Dice No tenga pena Mire aquí está su silla Especialmente para usted ¿Y por qué no le da una silla A la ancianita Que viene entrando también? ¿Sabe por qué? Porque son pícaros hermano No son diáconos Que tengan lleno Del Espíritu Santo hermano Es que eso es lo que se necesita Hombre Es que estén llenos Del Espíritu Santo Y que estén oiga llenos De la palabra Para que enseñen A la iglesia también Le decía Que ser pastor No es cualquier cosa Iglesia Ser pastor Es un gran compromiso Con Dios El apóstol Pablo Le escribe esta palabra A Timoteo ¿Quién era Timoteo? Timoteo A pesar de que era un joven Hermano Pero era un muchacho Que estaba entregado En el Evangelio Hermano Y sabe algo Timoteo no solamente Cumplía con el ministerio Que yo le había dado De pastoreo Sino Que también Timoteo Cumplía con el ministerio De evangelista Timoteo Sal a predicar Sal a predicar también Porque allá afuera La gente También necesita Palabra de Dios Palabra fiel Si alguno dice Anhela Obispado Buena obra Anhela Pero es necesario Dice que el obispo Sea irrepresible Hermano Que sea marido De una sola mujer O sea Que no tenga su mujer Y su amante Allá afuera Sino que sea Marido De una sola mujer Que no le esté echando El ojo a la vecina Sino que sea Mire Que sus ojos Se expuestan La mujer Que tiene en la casa Sabiste que Oye mi hermano En estos tiempos En algunas congregaciones Se miran tantas Envergüenzadas Hermano Lastimosamente Esto está pasando Hoy en día Hermano En las redes sociales Anda mano Rondando un video Tremendo Lo que está pasando hoy Un pastor Por parte del Perú Lastimosamente Hermano Un mes De que su esposa Se murió Ya se estaba casando Con otra mujer La pregunta es Que piensa la gente De eso Que piensa la gente De eso iglesia Por eso la gente Hermano Empiezan A blasfemar En contra del evangelio Por que Por causa De todas estas Envergüenzadas Porque hay gente Que vive un evangelio A su manera Hace lo que quiere Y aquí en el evangelio Ya no es de que yo Hago lo que quiero No Aquí en el evangelio Se hace Lo que papá dice Si queremos un día Ser recompensados Y entrar un día Al reino celestial Hay que ser Lo que Dios dice Que pensaría la gente Hermano Que de aquí De este lugar De Chuitz a Mayak Se le muriera la esposa A un pastor Y al mes Estuviera casando Con otra Así Pirilón Pimpón Digo Así rapidito Hermano Que piensa la gente Estas son puras Envergüenzadas ¿Si o no? Por eso dice La Biblia Que el hombre Tiene que ser Dice De buen Testimonio Que la gente Hablen bien De Dios Por causa De esta persona Por causa de esta persona Hermano Pior si aquel pastor Hermano Es un pastor De aquellos Que presta dinero Y le pide Escrituras a la gente Y como la gente Ya no paga Les quita el terreno Les quita las escrituras Se vuelve un tramposo Y la gente dice No ese pastor Es tramposo ¿De quien están hablando ahí? De Dios ¿Y sabe por qué Muchos hacen eso? Que prestan plata Porque son ábaros Le tienen amor al dinero Y no amor a Dios Ellos no les importa Hermano Lo que Dios les ha dado Por eso se corrompe Por eso hace lo que quieren ¿Por qué? Porque en sí No están por amor a Dios ¿Sabe que cuando Dios Jesús Pone a Pedro A pastorear Le dice Jesús a Pedro Pedro Pastorea mis ovejas Pastorea mis reyes Mis corderos Pero eso sí Hazlo de buena voluntad No lo hagas a la fuerza Ni obligadamente Sabiendo dice Que pronto Aparecerá El príncipe De los pastores Y él te va a recompensar A ti Porque el que va a recompensar En aquel día Es Cristo Jesús Iglesia amada Es Cristo Jesús El que te va a recompensar El trabajo Que estás haciendo En la obra Si lo haces bien hecho Que sea marido De una sola mujer Oiga bien lo que dice Apto para que Que sea Sobrio Prudente Y que sea decoroso O sea Que se vista Mire Bien vestido Puro licenciado Si o no Nada de que Gracias hermano Nada que cuando viene El culto Se ve Su ropa Bien planchada Su camisa Vanga larga Hasta su gran Corbatona Hermano Y su pantalón Bien planchado Y cuando está En la casa 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 Esas son puras Sinvergüenzadas Ay hermanos Que aquí en Chuixamayaca Hay mucho calor Sinvergüenzas Usted hombre Algunos sinvergüenzas No les gusta esto hermano Empiezan a murmurar Los infelices Murmure Hijo del diablo Usted como le gusta Ser mundano En su casa Y cristiano En la iglesia Llega la gente A visitarlo Ay hermano Espéreme Me voy a cambiar Porque estoy desnudo Dice Desnudo Te tiene el diablo Sinvergüenza Iglesia La palabra Mire es clara Vístase bien Como siervo de Dios Hay pastores Hermano Que puros Afeminados Están Arriba del altar Porque afeminados Todos apretaditos Andan aquí arriba Bien sexy Bien raro Y que le van a enseñar A los demás A los demás hermanos A que sean Que sean sexy Que sean cuscos Que sean sensuales Igual que ellos Eso le van a enseñar Hermano Eso le van a enseñar Que sea apto Para enseñar Dice la Biblia Que se vista Decentemente Así como se viste La mujer La mujer cuando se viste Decentemente Hermano Se viste bien Así como las semanas Aquí en tierra fría Aquí en este lugar Se viste con su corte Hermano La mujer no enseña Nada sino únicamente Sus patías Si están negras O están blancas Hermano Es lo único El amor Apto para enseñar Bendito sea Dios No dado al vino O sea que no sea Borracho pues Hombre ¿Sabe cuál es la costumbre Hoy en día De muchos cristianos Hermano Porque eso los cristianos No hacen Algunos No todos Cuando a veces Se asusta Alguien Un hermano Una hermana Se asusta ¿Qué es lo primero Que hace? Darle un octavo De guaro Para que se le quita El susto Si con el guaro No se quita el susto Hermano El insultado De guaro Dice para que se le quita El susto Dejele Están dándole guaro El hermano Hombre Va a agarrar Para la cantina Venga a agarrar Para la iglesia Ore por él Reprendale Ese demonio De susto Hermano Eso es lo que hay que hacer Pareciera Mire que fuera Una broma O pareciera Que fuera Una Un cuento Hermano Pero es una Realidad A veces En las iglesias Hay hombres Hermano Que todavía Se echa Su guarito Si o no A veces Hasta para la Santa cena Se hace eso A veces Hay pastores Que en la iglesia Cuando hacen La Santa cena Sabe que sirven Vino Pero con guaro Hermano Copita Con guaro Con Dos por ciento De alcohol Eso es guaro Hermano Sabe Sabe Las cosas Bien hechas Conforme A la palabra De Dios Iglesia No dado Al vino Que no sea Borracho Pues Pero como Hoy no solamente Hay borrachos Hermano Hasta drogadictos Hay en la iglesia Hay hermanos Que antes De venirse Para el culto Se traigan Sus dos raptors Si o no Tres raptors Dos red bull Y todos burros Vienen a la iglesia Haz que Para que aguante Hermano A cantar Si no No aguanto Váyase al diablo Usted con su mentira Usted no necesita Raptor Ni red bull Para que aguante Tocar o a cantar No Lo que usted necesita Hermano Siempre tener Ayuno Oración Porque sabe Quien es el que nos da La fuerza Hace Dios Él nos rejuvenece Como el águila Y nos da la fuerza Como la del búfalo Dice su palabra Deje estar tomando Raptor Ahí está la hermana Hasta la hermana Se traga su raptor Cuando se toma su raptor Está va a temblar Hermano Una tembladera Le agarra Como no se te para el corazón Y te vas al infierno Hermana Por andar Tragándote esa cosa Que no tienes que tragar Hermano En una ocasión Había un hermano Que le dio Red Bull Esa cosa Que tiene una lagartija Digo Ah hermano La lata Le dio A los muchachos Del grupo Y yo le decía Hermano ¿Por qué le estás dando Droga a tus músicos? ¿Por qué no mejor Compras una bolsa De marihuana Y le das un poquito De marihuana A cada músico Que le echa en su puro Antes de cantar Mejor así Es lo mismo hermano La gente hace tantas cosas Miren Los hace Algunos lo hacen Por ignorancia Y al otro No les importa hermano Pero la Biblia La Biblia Y la palabra es clara hermano Dicen No dado al vino ¿Qué más? No pendenciero ¿Qué más? No codicioso De ganancias Deshonestas Oiga lo que sigue diciendo Que sea Honesto O sea Que sea cabal Que no sea tramposo Sin Oiga pues Que sea amable ¿Qué más dice la Biblia hermano? Apacible Y que no sea Ávaro Pero sé que lo que dice esto hermano En el 4 Aquí nos vamos a centrar un poquito hermano Porque esto si está fuerte Dice Que gobierne bien su casa Y que tenga Que tenga A sus hijos En Sujeción Con toda Con toda honestidad Con toda honestidad Yo te pregunto Yo te pregunto en esta tarde ¿Dónde están tus hijos? Ahí están a la partida ¿Ah? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos hermano? ¿Sabe qué es lo que está pasando hoy en día? Mire pero iglesia Oiga lo que le voy a decir Tanto como los ministros Los predicadores Los pastores Cantantes Solistas Nuestros hijos No son cualquier cosa hermano ¿Cómo es eso que la hermana Cantando Gozándose en la iglesia Y sus hijos Haciendo avería En los terrenos de la gente hermano Robando cuchín Robando naranjas Robando mangos Robando banano ¿Cómo está eso hermano? ¿Cómo está eso que la señora Aquí cantando En la cadena de coro Yo no me quedo Me voy con él A la nueva Jerusalén Si tú te vas Y yo también ¿Y tus hijos ¿Puándo se van ahí? ¿Tus hijos? Que se lo lleve el diablo ¿Cuáles están tus hijos hermano? Es que tener un ministerio No es cualquier cosa hermano Tener un ministerio No es cualquier cosa ¡Ja! Que pena el hermano Aquí que pena En el culto Va de gozarse Y sus hijos Matando pollo Del vecino Con honda Eso no es así hermano Tus hijos aquí Tienen que estar también ¿Sabes por qué? Porque si tus hijos Están perdidos ¿Cómo vas a cuidar La iglesia? Si tus hijos Están desordenados La iglesia Va a estar desordenada También ¿Sabes tú que Cuando tus hijos Están bien sujetos Usa la palabra Escucha bien Te vas a parar Aquí arriba A predicar la palabra Con la frente en alto Y vas a reprender Cualquier pecado Aunque la gente Diga lo que diga Pero no vas a tener Cola que te pise Pero si tus hijos Están perdidos No vas a tener La autoridad Para predicar La iglesia Para corregir La iglesia ¿Por qué? Porque tu casa Está desordenada ¿Sabes tú por qué Mucho predicador No toca Oiga No habla Cerca de las pinturas De las empantalonadas ¿Por qué? Porque en la casa De ellos Sus hijas Están empantalonadas Yo te pregunto ¿Qué te dio Dios? ¿Mujer o Homosexual? ¿Qué te dio Dios? ¿Mujer o Lesbiana? ¿Qué te dio Dios? ¿Qué te dio Dios? ¿Qué te dio Dios? Por eso muchas veces Hermano Hay predicadores Que no les gusta Que se hablen De las pinturas Que se hablen De las empantalonadas Que se hablen De las gringas De farmacia ¿Por qué? Porque sus hijas Andan igual Que gringas De farmacia Hermano La hija Del predicador Con el pelo De a colores ¿Qué es eso hermano? La hija Del predicador Empantalonada A la calle ¿Qué es eso hermano? Por eso te pregunto ¿Qué te dio Dios? ¿Qué te dio Hija O te dio Hijo Si te dio Hijo Ponele pantalón Si te dio Hija Ponele falda Ay es que la nena Está chiquita Si pero usted No está chiquita Está viejo hermano Usted ya sabe Y conoce De la palabra Ay como se mirará Mi nena Con ese pantalón Dice No sea Cahuete Hombre Usted es un siervo De Dios Aprenda Y enseñe A sus hijos Desde chiquito A que se vistan Como debe de ser Porque cuando estén Viejos Ya no van a querer Vestirse Como debe de ser Sino que se van a vestir A la moda Está tremendo esto Si o no hermano Mire sabe Que era lo que pasaba Antes hermano Yo me acuerdo Antes Cuando estaba Muy pequeño Me acuerdo hermano Pequeño de edad Pero el tamaño Sigo siendo igual Yo me acuerdo Hermanos De veras Que antes Los hijos Mire los hijos Cuando querían Comprar su ropita Ellos iban con el papá Si o no Papá Va a comprar mi ropa Papá Y los tatas Iban a comprarle Su ropa Si o no Bueno Escogían los pantaloncitos Habían unos pantalones Como de cinco Que salen Yo le estoy hablando Hace como unos veinte años Atrás hermano Había unos pantaloncitos Mire usted De tela Y el tata decía Bueno mijo Este te voy a comprar Ponételo Y aunque el patojo No le gustaba Este no quiero yo Ese te voy a comprar Si querés Si no Andaba en nudo Y ahí andaba el niño Mire usted Con su pantaloncito De tela Hasta con una hebillita Aquí no sé Si usted se acuerda Todavía hermano Con una hebillita Aquí mire usted Y ahí andaban Los niños contentos La hija Con su faldito Con su vestido Vestido Le compraba Vestido larguito Nada que corto Y apretaba Nada de eso hermano Bien vestida la nena Hoy no Hoy como los tatas Han perdido la autoridad En la casa Y se han vuelto Alcahuetes Hoy el hijo llega Papa Quiero pisto para mi ropa Cuanto querés Dice el alcahuete 500 Ah bueno Tiene aquí Está tu Anda a comprar Tu ropa Pues Se va al patojo Mire usted A veces toca la batería Toca el teclado Toca la trompeta Y se va a la plaza A comprar su ropita No quiere usted Que ropa Ropa De decente Compra No Ropa De esa que venden Hoy en día Que está a la moda Si o no Pantalón manchado Pantalón con hoyo Pantalón todo desgarrado Como que se peleó Con un chucho hermano Y el patojo Ahí viene contento Bien apretadito Bien socadito Y el tata No dice nada Antes los tatas Eran los que llevaban A los hijos A la peluquería Si o no Quieto Le decía el papá Al hijo Besaba el peluquero Mire usted Bien cortadito Su pelo Si o no hermano Hoy no Pedacito de gente Mire usted Todo peludo Andan desde aquí Mire usted Con una surrayón Aquí mire usted Y el tata es predicador Usted Que desgracia hermano Pelado hongo Dice Pelado iguana Pelado emo Dice Emo Demoniosos Si hermano Mire Sabe usted Que la Biblia Habla de todo eso hermano Sabe usted eso La Biblia lo habla hermano Como tiene que cortarse usted el pelo Y usted como viejo también Tiene que cortarse el pelo Como dice la Biblia No como usted quiere Sabe que es lo que dice Ezequiel 42.14 Dice que el hombre Mire pues No tiene que andar peludo Sino que dice Tiene que cortar su pelo Un corte normal Nada que peludo por acá Y todo rapado por acá Mire usted Horrible se miran hermano Y si no Medio saque por aquí Ven Y el pelón Así mire usted Colgado por aquí Ven Le cuelga el pelo hermano Y usted lo mira A ver si ya Usted como que ya Como ya no mucho Mira a través Como que le cuesta Mirar si es hombre O es mujer No se sabe Que será hermano Por que Por el pelo Tus hijos son parte Del ministerio Que Dios te ha dado Tus hijos son parte Del ministerio Del cargo Del compromiso Que Dios te ha dado Y algo que le voy a decir Mientras sus hijos Estén bajo techo Estén en la casa Usted tiene que Mandarlos No ellos lo van a mandar A usted Está oyendo verdad Mamá dame Para ir a hacer mis rayos Dígale usted Rayazo Te va a mandar Dios por rebelde Mamá dame Para ir a hacer mis colochos Si su pelo es liso Hermano así la hizo ¿Para qué va a hacer Solo los colochos? Mamá dame Vine a cortar mi pelo Solo la punta Solo para cortarme La flor Mire Déjese de payasadas Aprende a respetar A Dios Respeta el ministerio Que Dios le ha dado A su papá Respeta el ministerio Que Dios le ha dado A su mamá Respete lo que Dios Ha puesto en las manos De sus padres Porque lo que Dios Ha puesto No es cualquier cosa Mire hermano Da tristeza Lo que está pasando Hoy Pero es una gran verdad Yo siempre he dicho esto Mire si los hijos No quieren sujetarse A la orden de papá Pues que agarren Sutan a tíos Y que se vayan Para afuera A ver si encuentran Un sultato allá afuera Mire a mí me bendicen mucho La gloria sea para Dios Y de la bendición Que Dios me da a mí No solo a la vivo No solo la No solo es para mí Sino que también es para mí Familia Para mí Hijos Para mí Descendencia ¿Qué quiere decir esto hermano? Que si la bendición Que Dios me da a mí Para disfrutarla con mi familia Entonces quiere decir Que mi familia Así como Dios es bueno Conmigo Y bendice mi vida Y nos manda la bendición Para que la disfrutemos todos Así ellos también Tienen que sujetarse Aquel que manda la bendición ¿Por qué iglesia? Porque eso es ser Un agradecido con Dios Si Dios te bendice No para que le des A tus hijos Que se vayan cada rato Al salón de belleza A hacerse Pintarse el pelo De cada color No Si Dios te bendice Para que me iniste bien La bendición que Dios te da Esto no es cualquier cosa hermano Dice que nuestros hijos Tienen que estar en sujeción Que tengan buen testimonio Que la gente No hablen mal de ellos Por eso te decía Que tus hijos Tienen que estar En la casa de Dios Es cierto Si tus hijos Ya están grandes Tienen 18 años Ellos ya trabajan Por su propia parte Pues que le den Muy bien Se te perdió uno Pues ni modo Se te perdió Pero el que viene Ahorita para arriba Que no se te pierda también Se te perdió uno Se te perdieron dos Pero este que viene Para arriba Viene creciendo No permitas Que se pierda Al contrario Dice Salomón Instruye al niño En su camino Para que cuando sea grande No sea parte de él Es que cuando está chiquito Hay que instruirlo Cuando están viejos Cuando están grandes Hermanos Ya para que Chiquitos hay que instruirlos Cuando te digo Instruirlos Es enseñarle la palabra Como dice Deuteronomios capítulo 6 Versículo 7 Dice que estas palabras Hay que repetírselas A nuestros hijos Estando en la casa Andando por el camino Al acostarnos Y levantarnos Esta palabra Hay que enseñárselas A nuestros hijos Pero hoy no hermano Hoy si no es la mamá Es la hija A veces la hija Le está enseñando A la mamá Como se hace para chatear A veces la hija Le está enseñando A la mamá Como se hace para Facebookear hermano Si Como vas a hablar De las pinturas Si tus hijas Andan bien pintaditas Que son payasas Tus hijas Verdad que no Dice Salmo 127 3 Que los hijos Que Dios te ha dado Son herencia de Dios No son cualquier cosa Mamá No son cualquier cosa Papá Por eso le decía Si su papá Tiene un ministerio Respete El ministerio Que le había dado Si todavía tiene No ha llegado A los 18 años Pues aguántese Aguántese Respete Que así llegando 18 años Usted quiere Irse a la calle Volverse una cusca Una Dele Usted ya salió Y papá Ya salvo De la responsabilidad Con usted también Pero mientras Usted está en la casa Aprende a respetar A esos viejitos Aprende a respetar A los que están Viviendo en la casa Y aunque tus padres Vivan en una casita De lámina Pero si son Siervos de Dios No son cualquier cosa Porque Dios Un día los llamó Hermano Sabe que es lo que dice La Biblia Vamos a ir terminando Con esto hermano Sabe que es lo que dice La Biblia hermano Bendito sea El nombre de Dios Aarón tenía Sus dos hijos Los hijos Se rebelaron Hermano Empezaron a hacer Cosas desagradables Delante de los ojos De Dios Que hizo Dios Mandó juego Y los consumió Vivos Les mandó juego Para consumirlos Por rebeldes Hermano Sabe que es lo que más Me llama la atención De la Biblia Noé Noé sabe Que fue lo que hizo Durante estuvo Predicando la palabra La gente no quiso nada Pero él Luchó Y se esforzó Para que sus hijos Entraran en el arca Si o no Sus tres hijos Sus tres nueras Y la esposa Ocho Que entraron a la arca Y aparte los animalitos Ahí va el burrito También Entraron a la arca Póngase de pie Josué 24 15 Que dijo Josué Le dijo al pueblo Ustedes van a seguir Viviendo así como Están viviendo En dos pensamientos Le van a servir A sus dioses Y a Dios A la misma vez Dele Pero yo y mi casa Vamos a servirle A Jehová O sea Yo y mis hijos Yo y mi familia Le vamos a servir A Dios En casa Usted no va a decir Mijo Quieres ir al culto Ah no papá Hoy no No Cambiate Y nos vamos Para la iglesia Vija Quieres ir a la iglesia No mamá Hoy no Porque hoy va a ver Mi novela No Cambiate Y nos vamos Para el culto Eso es lo que Tiene que decir usted No pierda la autoridad En su casa hermano Porque van a poner En vergüenza Su ministerio Que Dios le ha dado A usted La gente La gente No va a hablar De usted Van a hablar De Dios Por causa De sus hijos Padre Muchas gracias Te damos En el nombre De Jesús Muchas gracias Te damos Señor amado Padre Muchas gracias Porque ha puesto Palabras En mis labios Padre Como dijo Tu siervo Pablo Dios mío Son fáciles De explicar Pero difícil De entender Hay gente Padre Que le cuesta Entender Esta palabra Pero todos Aquellos Que son sabios Padre Y son guiados Por tu Espíritu Santo Yo sé Dios mío Que tú los has hecho Entender Conforme a tu voluntad Padre Ayúdanos A cada día Señor amado Que no nos pase Dios mío Lo que dice Tu palabra Donde nos pusieron Vieron a cuidar Una viña Y la que era De nosotros No la cuidamos Papá Padre En el nombre De Jesús Da sabiduría Padre Celestial Sobre todas Las cosas Paciencia A tus siervos A tus hijos Padre Para poder Dios mío Cumplir con esta Palabra Con estos requisitos Señor Padre En el nombre De Jesús Estamos en tus manos En esta tarde Dios amado Gracias 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 Padre Por permitirnos Concluir Padre Con este servicio Con este culto Con la ayuda Tuya Padre Ayúdanos Padre Celestial Para el segundo Servicio Que seas Tu padre El centro De nuestra vida El centro Padre De cada hermano De cada solista De cada cantante De cada integrante Dios mío En el nombre De Jesús Gracias Señor Amado Por tu pueblo Presente Y por los pastores Muchas gracias En el nombre De Jesús Amén Y Amén Que el Señor Le bendiga Mis hermanos En esta tarde Así que bendiciones A todos Y en la tarde Nos seguiremos gozando Con la palabra De Dios El tiempo Con nuestro hermano Que está Dirigiendo el servicio Glorios Señor Aleluya Gracias por ver el video